Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fahiruz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo y además quiero invitarlos a participar a través de sus preguntas, comentarios, experiencias, que pueden dejarlas todas acá en el chat en directo. A ver, quiero saludar a todas las personas que se están sumando allí a través de la pantalla. Saludos hasta Chile, que ya nos empiezan a saludar, gracias a todos los que se están sumando. El día de hoy vamos a estar con Nuria Montero Marcos, quien nos va a dar o a hablar sobre los mantras para elevar la vibración. Nuria es profesora de yoga y maestra de reiki y acompaña a personas en procesos desde la sanación del niño interior. Trabaja con la voz y el sonido sanador, llevando círculos de sonido, conciertos meditativos y cantos de mantras por todo el mundo. Así que vamos a darle la bienvenida a Nuria. Mientras que es Miku, saludos desde Chile. También saludamos a Roxana, que nos saluda desde Argentina. A Fanny, desde Colombia, Medellín. Saludos hasta Barcelona. Nuria, qué gusto enorme estar contigo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Faius, encantada, es un placer. Encantadísima de estar contigo y muy curiosa por el tema que nos traes. Siempre se habla de que hay que vibrar alto, que tenemos que vibrar alto para sentirnos bien, para traer las cosas que queremos, pero no desde la carencia, sino desde que ya lo somos, pero no sabemos cómo hacerlo. Cuéntanos, háblanos de estos mantras, de tus mantras para elevar la vibración. Bueno, pues lo bueno de esta herramienta, que al final es de lo que se trata, de que tengamos herramientas a la mano y que sean sencillas. Que yo al final es lo que busco, yo digo, miradme algo fácil, vamos a dejarnos en paz de bobadas. Entonces, esta herramienta es muy sencilla, porque se trata de usar la propia voz. Y voz, tenemos prácticamente todos tenemos voz. Y es utilizarla usando los mantras, que son frases, sílabas, que se dice que ya estaban desde el principio, en su origen. Y que hace mucho tiempo, muchos años, se recogieron, los maestros, los gurúes, los grandes maestros, las recogieron en estructuras sónicas. Es decir, esa vibración ya estaba, pero se recogió en un sonido, en una frase, en una palabra. Cuando tú emites esa palabra, ya sea hablada o ya sea cantada, sobre todo cantada, porque la frecuencia es mucho más potente cuando cantamos, entonces estás promoviendo, sacando esa frase que ya estaba en el origen. Son frases sagradas, son sílabas sagradas, que vibran de un modo concreto y tu vibración, al unirse a esa frecuencia, pues ya está subiendo. Es lo que sucede, por ejemplo, con el OM. ¿Quién no conoce el OM? Por lo menos la gente que nos movemos un poquito en estos círculos. Pues el OM es una sílaba, como quien dice, el AOM. Y cantar esa sílaba es vibrar absolutamente todas las células del cuerpo, porque es lo bueno de la voz, que la voz va a todas tus estructuras, a las físicas, y a las físicas estamos hablando de células, de partículas subatómicas, de estructuras óseas, estructuras musculares, de líquidos, de fluidos, de órganos, y vibra absolutamente todo, solo tu voz. Si tú la utilizas para emitir esas frases o esas sílabas que de por sí te van a llevar a un lugar o te van a vibrar en una frecuencia, en una onda, solo con eso ya te estás posicionando en otro lugar. Otro tema es la devoción que tú le pongas, pero solo con emitirlo ya se está produciendo un cambio. O sea, cuando dices la devoción, es esto muy lindo, es también creer en lo que estoy haciendo. Es el compromiso que tú pones cuando tú emites el mantra, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese compromiso es tu devoción o la confianza que tú pones en lo que tú estás emitiendo, ¿no? Como la fe, si quieres, en lo que estás emitiendo. La devoción es difícil de explicar porque es algo que te conecta con algo no mental, en realidad. Claro. Lo que sale fuera de la mente es difícil de explicar, pero yo creo que muchísimos de nosotros hemos sentido en algún momento, nos hemos sentido en algún momento en ese estado devocional donde no estás tanto en la mente y estás más en otras zonas que no son mente, estás más en el corazón y tú confías y te das y es lo que sucede con los mantras. Y una parte importante del mantra es esa devoción, es ese compromiso. Imagina que el mantra es una semilla, una sílaba, el yam, por ejemplo, que vibra en el corazón. Una semilla. Mira, esa semilla es como si la devoción fuera el agua que riega la semilla. Cuanto más devoción pones, más agua echas a la semilla, pues más va a crecer, más fruto va a dar ese mantra. O sea, que luego depende de lo que tú pongas de parte de ti. Pero, insisto, solo con vibrar el mantra, solo con hablarlo, con recitarlo y sobre todo, también insisto, cantándolo, pues ya estás, está teniendo un impacto. El mantra es una piedrita que tiras. ¡Qué lindo! Y así como una piedrita se abre, se expande, se expande, se expande además. Claro, como una piedra en el agua. Yo esto lo digo muchas veces cuando me... Claro, es como si tiraras una piedra en el agua. El impacto de la piedra en el agua es el canto que tú emites. Es el canto del mantra. Ya hay un impacto. Ya se están generando un impacto en el agua, ya se están abriendo un montón de ondas. Cuando para el mantra, cuando tú dejas de cantar el mantra, están las ondas. La piedra ya ha caído, ha dejado una huella, pero quedan las ondas. Cuando terminas de cantar el mantra, hay un estadio donde hay silencio. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando se cantan mantras en grupo, que yo lo hago, ¿no? Yo llevo mis mantras. Cuando se acaba el mantra, se queda un silencio que no es silencio. De hecho, está lleno de vibración. Esas son las ondas que han quedado en el agua que también son mantra. Todo lo que hemos cantado antes te está llevando a ese estado posterior. Entonces, también forma parte. El silencio que queda detrás del mantra también forma parte del mantra. Y muchas veces es ese silencio el que te está abriendo las fibras por dentro y te está transformando. El silencio del mantra que ha abierto una puerta y te ha dejado en un estado que no es vacío. El silencio incluso no es una ausencia de sonido. No hay ausencia de sonido en el silencio que queda detrás del mantra. Está lleno, lleno de vibración. Yo te pregunto, Nuria, ¿esto puede ser individual o también grupal? Y me imagino que es exponencial. Exponencial. La vibración y el resultado. No sé cómo decirlo. Sí, sí. Puede ser exponencial, puede ser. Cantar solo también. Bueno, es como una oración, como la gente que hace oración o meditación. Y puedes meditar solo, puedes meditar en grupo. Pues esto es lo mismo. Depende de muchas cosas. Depende de la persona, depende de la situación, depende del momento. Hay veces que, por ejemplo, cantar un mantra a nivel individual, si tú te colocas y te vas hacia adentro y dejas que el sonido vibre dentro de ti y estás en un momento donde tú estás concentrado y estás con la atención bien puesta, pues ese mantra igual tiene un impacto muy fuerte, aunque lo estés haciendo tú solo. Y hay veces que estando en grupo te lleva, es exponencial, como tú dices, es decir, te lleva a un estado como mucho más buah, como mucho más intenso. Y hay veces que no. Depende. Hay veces que sí. También depende de las personas. Hay personas que son más grupales y hay personas que son más individuales. Pero sí que es cierto, ahí te lo voy a reconocer, que en general, de modo general, cuando tú te sumas a un grupo y el grupo arrastra y el grupo está todo el mundo cantando un mantra, la onda que se genera es muy grande, es muy potente. Eso sí que es cierto. Eso ahí tiene un punto. De forma general, sí. Ok, y te pregunto, cuando esto es grupal y dices, hay una onda, es esto, es energía, ¿es perceptible casi, podríamos decir? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí entra cada uno y cada uno tiene una forma de percibirlo. Luego hablas con la gente, habrá gente que te diga, pues yo he estado muy a gusto pero no he notado nada. Y habrá gente que te diga, pues me sentía un amor que se me salía del pecho, de pronto casi no era ni yo, era como que yo me hacía muy grande. Y otro te dice, pues yo he sentido, se me ponían los pelos de punta y a lo mejor hay gente que lo siente más en el cuerpo físico. O yo he sentido como que desaparecía y cada uno te va a dar una explicación, pero claro que se percibe. Hay muchas formas, ¿no? Tantas casi como personas, pero claro que se percibe, sí, 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 sí. Sobre todo cuando, cuanta más conexión hay. El tema de los grupos, de los grupos un poquito grandes de gente es que se arrastran, o sea, por lo bueno, igual que cuando hay algo un poco por lo negativo se arrastra hacia lo malo, pues igual cuando hay una energía elevada se arrastra al resto de la gente. Entonces, pues sí, claro que se percibe, de múltiples maneras, cada uno de las unidades. Qué linda, qué linda además puede ser vivir esa experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. Como que alguien se conmueve, o sea, es esto porque todos lo sabemos, no somos únicos, somos energía y es también el todo en este caso. Sí, es muy bonito y es bonito también cuando la gente libera estructuras mentales, porque cuando hablas de voz, siempre que hablas de ejercicios o de herramientas que tienen que ver con la voz, mucha gente se echa para atrás y te dice, pues es que mi voz es horrorosa, es que desde mi voz, desde no canto bien o no afino bien, yo canto muy mal, que hay mucha gente que a veces te dice, yo es que no voy a ir a cantar, es que yo canto muy mal, a gente que te dice, es que mi voz es muy fea. Entonces, lo bonito de incorporar esta herramienta para mucha gente es el darse cuenta de que no importa nada de esto. Primero que nadie tiene voz fea, eso para empezar, hay que conocer la propia voz. Y luego, es que ni cantar bien ni cantar mal, da exactamente igual. De hecho, la efectividad de un canto no depende de si tú cantas bien o mal. A mí cuando me dices, cantas muy bien, digo, vale, pues sí, pero lo importante no es eso realmente. Lo importante es que tú vayas conectado con tu voz, con tu voz, sea la que sea. Algo que muchas veces no nos han enseñado. Nos han enseñado a callar, nos han enseñado a no expresar las cosas o no sé, tenemos como mucho bloqueo en el chakra garganta. Y lo que ayuda el tema de los mantras para elevar la vibración y el emitirlos con tu propia voz cantada, pues es a liberar tu voz y a liberar esas estructuras, pero muchas veces familiares, transgeneracionales, culturales, de muchos dogmas y de muchas ideas que en realidad barras un poquito y son eso, dogmas, que vienen de lugares, pero que no son genuinos, no son esenciales. Entonces, de mí como... No es, pero casi siempre. Claro, exactamente. Entonces, es muy bonito también trabajar con esta herramienta porque te ayuda a liberar la voz y te coloca en un lugar donde no tienes que estar pendiente, pues de si canto bien o canto mal, o si mi voz es fea o es menos fea. Está muy bien el decir esta es mi voz y la acepto tal y como es y voy a conocerla y voy a proyectarla porque muchas veces la voz de la persona hablada no va proyectada. Es una voz que se ha quedado como hacia adentro y no acaba de salir, o es una voz que grita porque necesita oírse, oírse, necesita ser escuchada pero no de una forma sana. Y entonces hay gente que grita mucho al hablar, ¿no? Pero no solamente porque a lo mejor la voz sale mucho de garganta pero no sale de más abajo. Entonces, es un viaje también. El tema de la voz es una experiencia, es descubrirme a mí mismo. ¿Cómo es mi canto? ¿Cuál es mi forma de cantar? Más allá de que suene bien o suene mal o no. Y esto en un grupo es verdad que cuesta menos. Cuando se cantan mantras en grupo cuesta menos. Entonces ahí sí es una buena forma de invitar a la gente a decir, venga, ahora que estamos en grupo, libera, canta y no te cortes ni tres pelos. O sea, canta y vívelo. Y canta con el corazón y muévete. Muchas veces los mantras nos estamos balanceando, ¿no? Porque te lo pide el mantra y hay mantras que tienen mucha fuerza y mucho ritmo. Entonces, pues se trata de eso, de permitirte, permitirte y a través de la voz liberar y a través de la voz traer de regreso todas esas frases o esas sílabas que te llevan a lugares verdaderos, a lugares verdaderos. Andrea, ¿cómo dirías tú que fue para ti empezar a cantar estos mantras? Bueno, mantras como tal a través de la vía del yoga. Yo los he conocido a través de la vía del yoga. Y cantar como tal, o sea, cantar como tal lo he hecho siempre. Es decir, lo que luego he recogido yo con el trabajo de los mantras ha sido como el colofón de algo que yo venía experimentando, pero casi te diría desde que era niña, porque siempre he amado cantar. Y siempre ha habido algo dentro de mí que sabía que ahí había cosita buena, ahí había cosas que, o sea, eso estaba bien, eso movía algo por dentro. Yo no lo podía expresar con palabras cuando era niña, pero a mí ya me movía. Y después yo cantaba y yo decía, el canto tiene algo, o sea, esto tiene algo, esto libera, esto es una medicina, el canto es una medicina. Pero es una medicina cuando yo puedo sacarla de dentro. Y cuando entro por la vía del yoga y empiezo a practicar yoga y luego me formo como profesora y empiezo a dar clases, ahí es cuando empiezo a conocer más los mantras, pues mantras concretos, empiezo a cantar mantras y empiezo a experimentar la potencia que tienen los mantras. Sílabas, los villamantras, los mantras semillas de cada chakra, y me doy cuenta de que hay veces que una sola sílaba es que te abre mundos, una sola sílaba. O sea, los villamantras, por ejemplo, los mantras de cada uno de los chakras, no descendieron por nada. Mira que son sencillos, ¿eh? Porque lam, vam, ram, yam, ham, om, es que son sencillísimos. Pero cada fonema, la V del segundo chakra, la L, que te recoge toda la energía desde abajo y vibra todo el nervio vago. La R del ram, que ya no está bajando tanto, te está vibrando en el plexo. Cada villamantra tiene un significado. Entonces, ahí empiezo a entrar en ese mundo, a través de la vía del yoga, y empiezo sobre todo a experimentar conmigo misma. Y ahí me doy cuenta de la potencia de los mantras. Sí, 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 sí. Y luego ya los empiezo a llevar a grupos, y me doy cuenta de la potencia que tienen en cualquier grupo. Mira que esto cuando dices, me doy cuenta de la potencia, es porque lo has vivido, lo has sentido, pero a lo mejor no eras capaz de reconocer el poder. Claro, sí. Sí, lo vi de alguna forma, pero yo creo que andando el tiempo, es decir, conforme lo vas experimentando, pues claro, te vas dando cuenta cada vez de más cosas. Y cada vez lo vas integrando más en ti, y dices, ¡uh, madre mía! Esto es, es que incluso las vocales, ¿sabes? Incluso una vocal, porque cada vocal, con su apertura y su fonética, tiene ya un poder vocales. Ya no te digo vocales colocadas, con una serie de letras. Normalmente los, a ver, mantras hay, pues en distintos idiomas o dialectos, ¿no? Los más conocidos son en sánscrito, pero es que los propios idiomas en los que se usan los mantras, ya de por sí, son sagrados. El sánscrito es un idioma que se considera sagrado. El gurmukhi, que es el idioma en el que se cantan los mantras de Kundalini, ¿no? Que es un dialecto, una forma de dialecto que se utilizaba sobre todo y se usa para formas religiosas, espirituales. Todos tienen, tibetano, tienen una base que ya te conecta con algo muy primario, muy originario, muy verdadero. Entonces, el propio idioma o el propio dialecto, el propio lenguaje ancestral, ya te está poniendo en esa verdad, en esa situación. Nuria, hace rato creo que te dije Andrea, ¿verdad? Te estoy dando cuenta. Creo que te llamé hace un ratito Andrea, me parece. Ah, es que a mí pensé que te estaba refiriendo a alguien que había preguntado. No, 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 me acabo de dar cuenta. Nuria, este, te quería... Nuria, mira, dijiste que siempre te ha gustado cantar, desde siempre que algo sentías. ¿Nos quieres contar entonces de tu disco de mantras? Claro. ¿Cómo pasó? Y luego nos cuentas qué es el disco de mantras. ¿Cómo, perdona, que os cuente? Yo no te he entendido. ¿Qué pasó del momento en que decidiste quiero hacerlo y que nos cuentes en sí para qué funciona tu disco de mantras? Sí, ok. Pues nació de no se sabe de dónde, es decir, yo no dije voy a crear un disco de mantras. Yo empecé a ponerme una buena tarde a meditar y entonces conecté con un mantra y me vino una melodía, como si bajó una melodía o canalicé una melodía para ese mantra. Y entonces dije, pues esto suena bonito, voy a darle unos acordes con la guitarra. Y entonces, pues ahí aparece un mantra conocido, pero con una melodía que a mí me viene en ese momento. Y a partir de esa tarde, que a mí me acuerdo que era una tarde, en días sucesivos me sigue sucediendo algo similar. Me empiezan a llegar como melodías conforme estoy en estados meditativos o no tan meditativos. O estoy en lo cotidiano y de pronto llega un mantra y me conecta con una melodía. Y entonces las empiezo a hilar. Cuando me viene esa melodía, yo cojo la guitarra, no es que sepa tocar mucho la guitarra, pero bueno, me manejo con algunos acordes. Entonces empiezo a jugar con los acordes y empiezo a crear esas melodías para los mantras. Y así pasa un tiempo y me doy cuenta de que tengo unos cuantos mantras que he ido sacando con melodía. Y de ahí ya, claro, empiezo a... algo se empieza a encender y empiezo a decir, bueno, pues es que esto hay que darle una salida, ¿no? Porque si han venido es por algo, si han venido las melodías es por algo. Claro. Y entonces viene la segunda parte, que es, ¿y ahora qué hago? Porque esto no lo he hecho nunca. O sea, a ver, ¿a quién encuentro yo para que me ayude a este proceso creativo de las melodías y los acordes que yo tengo aquí grabados con estos mantras? Se le pueda dar una instrumentación por detrás y se pueda hacer una producción, una grabación de un disco. Y entonces, pues ahí estoy durante un tiempo, porque al principio doy con una persona maravillosa, con la que empiezo a trabajar, pero resulta que, bueno, pues es que, claro, lleva tiempo la producción de un disco y él no dispone de ese tiempo. Entonces, al final decide soltarlo y yo lo dejo en manos y digo, bueno, pues ya llegará otra persona. Esta persona era un músico que se llamaba Fran San Miguel. Él no se dedica a esto profesionalmente, pero es músico. Y fue una gocenza, porque con él empecé a dar forma a muchos de los mantras, por no decir prácticamente a todos. Pero bueno, hubo que soltarlo porque él no podía continuar. Y tiempo después, y te estoy diciendo, a lo mejor casi un año después, doy con Héctor Salcedo, que es con la persona con la que he grabado el disco. Que él es productor, él sí es productor y se dedica a esto y, bueno, pues le gusta la idea y accede a producir y a crear esas melodías. Y después, pues coincide que Diego Navanay, que está también en las redes y trabaja muchísimo con música, con flautas, con muchos instrumentos, pero sobre todo con flautas. Él me está acompañando en los Tirtan y me dice que él me acompaña también a grabar flautas y a grabar instrumentación y demás, a producir también el disco. Entonces nos unimos en triángulo. Héctor Salcedo, Diego Navanay y Nuria Montero. Y entonces nos metemos a creación y a la producción del disco. Y ahí pasamos nuestras buenas horas componiendo toda la instrumentación por detrás con algo que verdaderamente nos resuene. Es un trabajo muy bonito porque va un poco con lo que nos resuena, con la melodía que ya está creada, con el significado del mantra, a ver qué le podemos poner, a ver esto cómo nos pega, a ver aquí un ritmo, aquí no. Pero todo muy orgánico, algo que venga fluido, algo que nos suene bien y ese es el proceso de creación. Y al final pues sale el disco y yo estoy emocionadísima porque claro, al final son mantras, son canciones que incorporan mantras porque algunas canciones les doy una letra en castellano y luego meto el mantra entre medias y otras canciones que son un mantra, tal cual, repetido, repetido. Y bueno, pues muy, muy contenta porque es una forma de expresar hacia afuera lo que yo vivo y he vivido pues durante mucho tiempo dentro de mí. Y es lo que me gustaría, que llegara afuera y que la gente vibre y que los mantras ayuden a la gente pues alcanzar un estado de paz o a liberarse o a conectar con la alegría interior que cada uno lleve a estos estados de alta vibración, de alta frecuencia. Luria, perdón que te interrumpa. ¿Puedes desconectar tu wifi tal vez porque se te distorsionó la imagen? Para ver si podemos verte mejor, solo con los datos. Ahora estoy con los datos. Vamos a ver si ahí se restablece. Mientras tanto, les digo a todos que el video, perdón, que los datos de contacto de Nuria van a quedar aquí debajo del video que lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube. Tenemos una preguntita, Nuria, y nos la hace Leymie Ramírez desde Uruguay. Dice, ¿hay que tener una posición corporal correcta para cantar los mantras? Es importante, sí, para cantar en general y para cantar mantras pues igual o más, igual básicamente para cantar. Porque tu voz no se va a elevar igual si tú estás sentada encorvada a si tú tienes tu canal alineado. Eso siempre, pero cuando vas a meditar, claro, Nuria, perdón, voy a intentar encender de nuevo el wifi porque no se restableció tu imagen del todo. Vale, ¿hago yo algo? ¿Cambio yo algo? No, nada más encender el wifi y vemos si por allí lo logramos. Pues vamos a ver. A ver, bueno, veamos si lo hacemos. Mientras tanto nos estabas contando que ahí estamos mucho mejor. Nos estabas contando que la posición es fundamental prácticamente. Sí, 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 porque es una cuestión de canal, de canal físico y de canal de luz que van entrelazados los dos, de columna vertebral, de coronilla dirigida hacia el cielo, de una buena posición de hombros y luego que no haya tensión, importantísimo en esa postura. O sea, la higiene postural para cantar es una buena posición alineada, pero no tensa. Nunca, rigidez es porque a veces sin querer los hombros están constreñidos o estoy cantando de garganta y estoy tensando las cuerdas vocales. Eso entra dentro un poco de buscar esa voz. Pero en la postura entra el alineamiento de mi eje central y después el buscar que no haya tensiones, que la voz vaya fluida y que mi cuerpo... Que sea claro. Sí, también creo que eso te permite el sentirla, ¿no? El vivirla, mejor dicho. Sí, 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 sí. Exactamente. Así es. Qué bonito. ¿Quieres contarnos, Nuria, cómo te podemos conseguir, entonces, si queremos el disco? Sí, el disco ahora mismo está en todas las plataformas de música, pues, tanto las de Android como las de iPhone, es decir, Spotify, YouTube y tira para adelante todos los que te puedes imaginar porque se publica al final, la distribuidora publica en todas las plataformas. Entonces, para buscarlo es muy sencillo, solo hay que poner el nombre del disco, que es Sela Luz, Sela Luz, mantras, o poner mi nombre artístico, que es Shakti Nuria, que no sé si se ve en el... según está en el directo en Instagram, se ve ahí en mi perfil cómo está escrito, pero con S-H, S-H-I-K, Shakti, Shakti Nuria, o Nuria Montero, que es mi nombre, pero Sela Luz Shakti Nuria lo tenéis en todas las plataformas ya, y ahí ya se puede escuchar tranquilamente. Qué bonito. Y luego las noticias sobre el disco y demás, pues, en el perfil de Instagram, que es este desde donde estamos emitiendo, Shakti Nuria, y ahí es donde pues iremos publicando, pues, la presentación del disco es este sábado, por ejemplo, aquí en España, en Valladolid, y es el primer concierto que... donde vamos a llevar el disco, pues, en directo, ¿no? Y espero que haya más, claro, los iremos publicando en Instagram y en las redes, y, bueno, pues, iremos dando noticias de todo lo que vayamos avanzando. Pero vamos, ya solo que estén las plataformas y que se pueda escuchar, ¿no? Y el feedback que me está llegando de la gente, ¿no? Que lo escucha. Porque en sí mismo el disco es sencillo, tampoco tiene muchas pretensiones. Las canciones son sencillas, son cantables por todo el mundo, y dentro de la sencillez, pues, me llegan respuestas y feedbacks preciosos de la gente, la verdad, yo estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. A todas las personas que han colaborado, porque están, lo tengo que decir, están Héctor y Diego, que hemos estado en Triángulo trabajando, pero los mantras del disco incorporan en algunos, algunos de ellos incorporan coros al final. O sea, de gente, como si fuera un canto de mantras, y esos coros son gente que se vino una tarde y estuvo cantando y cantando y cantando para grabar la parte de los coros. Y a todas esas personas les estoy muy agradecida. Mis hijos vinieron también, se juntaron allí, mis tres, mis tres hijos, y estuvieron cantando los coros. O sea, que yo estoy muy agradecida a mucha gente que ha colaborado en la creación. Qué hermoso. Bueno, ya lo saben todos, aquí debajo del video van a encontrar todos los enlaces de contacto de Nuria. No se pierdan, entonces, este disco de mantra maravilloso en el que ha colaborado tanta gente. Y, bueno, seguramente van a haber algunos cambiecillos por ahí, el impacto como lo mencionaste en un principio. Nuria, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por esto que nos traes. Y gracias a todos los que nos estuvieron viendo en el directo. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en el canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que necesiten escucharlos. Un abrazo enorme, Nuria. Un abrazo para ti y para todas las personas, Allende los Mares, que nos están viendo. Besos para todos. Chao, chao. Chao.